¿Ya lo tienes todo listo, Bonnie? ¡Queremos verlo ahora! ¡Queremos verlo ahora! ¡Estoy segura de que va a ser tan hermoso! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Viva! ¡Va, va, viva! Gira, gira, naturaleza Gira, gira, el girasol Gira, gira, para crecer Y que todo pueda florecer ¡Ay, qué lindo! Yo también quiero bailar Girar hacia aquí y girar hacia allá Creo que lo he aprendido bien ¡Eso es! Ahora bailemos todos juntos Y tú también desde la casa, ¿de acuerdo? Por favor, DJ ¡La música! La semilla se vuelve una flor De semilla planta Florece y se vuelve flor Floreciendo como la florecita La semilla brota y crece Crece, crece Con agua, luz y sol Ella florece y aparece Crece, crece, crece Y quien planta semillas No es solo la ardillita Existen otros animales ¡Qué lindo! En el bosque que siembran Que siembran, siembran, siembran Sopla el viento Comiendo hacia adelante y hacia atrás Hasta por el río Ella puede ir a viajar Para el largo lugar Anclar y brotar Ahora gira a tu izquierda Y así las fantasas se han de multiplicar ¡Una vez más! Gira, gira, naturaleza Gira, gira, el girasol Gira, gira, para crecer Y que todo pueda florecer Gira, gira, naturaleza Gira, gira, el girasol Gira, gira, para crecer ¡Qué bonito se ve! ¡Una vez más! Gira, gira, naturaleza ¡Estás bailando muy bien! Gira, 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 para crecer Y que todo pueda florecer Bonnie, la coreografía que tú y los patitos crearon es incre-cre-creíble ¡Me encantó! ¡Me encantó! Creo que he aprendido todos los pasos Y tú bailaste toda la coreografía Puedes repetirla siempre que quieras, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!